Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes contigo, como sabéis, este concierto que hacemos tradicionalmente, este va a ser el séptimo, en la humildad de San Pedro, que todos sabéis, es esta ruina, es una humildad románica, es un concierto tradicional de los templarios, que lo hacemos siempre en la calle, pero cuando hace mal tiempo tenemos siempre la opción de ir al IBS. Este año no está lloviendo, pero a última hora de la tarde hemos visto cómo estaba el tiempo, nos parecía que estar en la calle, a pesar de que estamos en febrero de junio, no sé, era su último, sobre todo para los que hemos referido a hacer más de esta manera, es el concierto de la Virgen de San Pedro. Bueno, como digo, bienvenidos a este séptimo concierto de octubre, y en esta ocasión, en este marco, un parable de la Iglesia de Santa María de la Asunción. Bueno, como digo, este es su última edición, convirtiéndose ya en un concierto oral tradicional de nuestro pueblo, que es un concierto tradicional de nuestro pueblo. Bienvenidos a todos, por lo tanto, por vuestra presencia, gracias también, en principio, a la Ciudad de la Iglesia de San Pedro, que, como siempre, colabora y apoya con generosidad y entusiasmo de este concierto, especialmente, con la logística que necesita, yo tenía un poquito aquí, sí, ya, sonido o iluminación, hoy va a ser para acá, pero he estado preparado a las unidades, muchas gracias, como siempre lo he querido. Por supuesto, agradecer a la parroquia de Castelluniales, y, precisamente, en todas las ocasiones, el ministro también, nos pone a su disposición a la Iglesia, por si, como en esta ocasión, pues, necesitamos utilizarla. Muchas gracias a la parroquia de Castelluniales. Gracias a todos y a algunos címpicos de la congregación municipal que nos acompaña, que nos va a dar la fracadora de la alcaldesa, y a susonarra, bienvenida, muchas gracias por la presencia, y a algunos otros concejales, como, pues, el cristiano Astillano, de Mineriz, Gordo Alinaza, en la organización de la concejala de Cultura, en nuestro ayuntamiento, que siempre nos apoya en nuestra labor, y gracias a vosotros. Pues claro, bien querido, muchas gracias. Hoy realizamos un concierto conjunto, como le he pasado, por la Asociación Musical de la Universidad de Castapeña con quien colaboramos en numerosas ocasiones. Es justo también darles gracias por su disposición sin ir a realizar a todos los musicales junto con nosotros sobre los los centraños. Gracias por si se me olvidan a la Asociación Musical de la Universidad de Castapeña a todos los años. Por cierto, porque se me olvidan pero ya soy mayor, tengo a la cabeza el coro de los tempranos, que es un castreño, hijo de músicos y la solución de una aula de nuestra estrapeña de Mijas de Mijitos por con los dos Sánchez de Gran Sánchez que también nos acompañan a todos. Vamos a comenzar con este mundo concierto con mi gran y empezaremos cantando los tempranos en primer rango y así lo voy a decir, vamos a la radiopeñal al coro de los tempranos. Asociación Musical de la Universidad de Arená pero que en España, por ejemplo, con el cantado, con la ley, narra la canción, la vida del pobre, del propio Billy Joel, que como el periodista de Moves, el pobre, el centro de un bar, y la de varias personas que se comparten con él, son fracasos, el hombre del negro. Y luego, junto con los amigos de la historia, lo presentaremos después, pero bueno, el trado de nuevo, y cantaremos y tocará en el subitorno de la novela Durandos, de Puccini, el vape en cielo, el proletidísimo coro de los estados de la novela Durandos de Verde, La conquista del paraíso, además, que el inicio de la película, bien más de 1922, La conquista del paraíso, Homensu, Foro Morricone, Momentos para Morricone, con el tema de las paredes en el oeste de la película, El huevo, el infirio y el malo. Luego haremos un mix de canciones de mi inaugurado, que nos presenta en la presentación, con buenísima final, y, al final, efectaremos, también, con todos los colegios de la novela Durandos. Esperemos que disfruten. Muchas gracias y empezamos. Gracias a todos. Esta es la historia de un sabado, Un saludo, Un saludo, Te no importa qué ves, Y de un hombre sentado a piano, Te no importa qué viejo café. Un saludo, y me lleva las manos, Apesar con el pleno, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Gracias.